Ya a mi lado tengo a Andrés, quien fue la figura del partido del Club Galáctico. Andrés, ¿cómo estás? Bien. Bien, muy bien. Comentame acerca del partido. ¿Cómo lo viste? ¿Estuvo difícil? ¿No mucho? Más o menos tuve el partido. Hice cuatro goles. Estuvo bien. Ganamos. 8-0. Le metiste la mitad de los goles. ¿Qué significa esto para vos? ¿Cómo te pone? Bien. Muy contento. Sí. ¿A quién le dedicás estos goles? ¿Al club? ¿Al club y a tu familia? Sí. Comentanos, ¿hace cuánto tiempo que jugás ya futsal? Desde hace un año. Hace un año. ¿Y qué planes tenés a futuro con este deporte? Hace dos años. Hace dos años. ¿Y qué planes tenés a futuro con este deporte? Seguir jugando. ¿Sí? Muy bien, Andrés, nosotros en nombre de Fútbol Conect te agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito en tus siguientes partidos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.